Derrite la grasa abdominal con esta bebida en tan solo 4 días. En la actualidad, existen muchas personas que están luchando con problemas de sobrepeso, sufriendo bastante para deshacerse de esos kilos. Sin embargo, por medio de una simple y refrescante bebida podrás reducir los depósitos de grasa acumulados en los puntos claves del cuerpo. Pero no solo es importante para perder peso, también es esencial para eliminar las grasas dañinas y estimular el sistema inmunológico. A continuación, te mostraremos cómo preparar esta eficiente bebida que te ayudará a eliminar la grasa rápidamente, especialmente la grasa del abdomen. Derrite la grasa abdominal con esta bebida en tan solo 4 días. En la actualidad, existen muchas personas que están luchando con problemas de sobrepeso, sufriendo bastante para deshacerse de esos kilos. Sin embargo, por medio de una simple y refrescante bebida podrás reducir los depósitos de grasa acumulados en los puntos claves del cuerpo. Pero no solo es importante para perder peso, también es esencial para eliminar las grasas dañinas y estimular el sistema inmunológico. A continuación, te mostraremos cómo preparar esta eficiente bebida que te ayudará a eliminar la grasa rápidamente, especialmente la grasa del abdomen. Ingredientes 1 cucharadita de jengibre en polvo 8 vasos de agua 1 pepino en rodajas 1 limón picado 12 hojas de menta Preparación Mezcla todos los ingredientes en un frasco de vidrio con tapa y deja el frasco durante la noche a temperatura ambiente. Forma de uso Debes beber la mezcla durante todo el día. Por lo tanto, esta bebida reemplazará el agua natural, ya que esta mezcla es un diurético natural muy beneficioso para limpiar el exceso de líquido en el cuerpo. Sugerencia Debes tomar solo esta mezcla durante 4 días. Ahora que ya conoces este maravilloso diurético natural que te ayudará a eliminar la grasa abdominal, ¡anímate a probarlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!